Este bloque es auspiciado por B-Win, Casino Puerto Madero. Bienvenidos al segundo bloque de Poker Sports News. Para comenzar vamos a retomar un tema que venimos tratando desde hace varios meses, pero esta vez es para darlo por finalizado. Y es que Anthony Carlio, hijo de un juez, se ha declarado culpable finalmente y se enfrenta a una pena de 3 a 11 años de prisión luego del escandaloso robo de un millón y medio de dólares en fichas en el Casino Belayo. El día 9 de diciembre de 2010 se llevaba a cabo un robo en el Casino Suncoast en la ciudad de Las Vegas. El ladrón estacionó una moto en la entrada del casino y se llevó de la caja principal casi 19 mil dólares a punta de pistola. Cinco días después utilizaba la misma táctica en el Casino Belayo. Después de cruzar el hall y llegar a la zona de juego, el ladrón se dirigió a una mesa de dados y metió en una bolsa un millón y medio de dólares en fichas de 25 mil dólares cada una, conocidas como cranberries. A la salida, dos empleados del Belayo estaban examinando la motocicleta, una Suzuki GSXR de color negro, hasta que recibieron algunas amenazas del ladrón antes de escapar. Un mes y medio más tarde era detenido Anthony Carlio, hijo de un juez municipal de la ciudad de Las Vegas con el que estaba viviendo ciertamente. Carlio se había mudado a la casa de su padre en 2009, proveniente de la ciudad de Pueblo, en el estado de Colorado, después de declararse en bancarrota en dos negocios de limusinas y de DJ a domicilio que tenía allí. No era su primera estancia en Nevada. Carlio es un antiguo alumno de la Universidad de Las Vegas. El día 2 de febrero fue detenido en el mismo casino en el que había robado. Y hace unos días nada más se conoció la sentencia del juicio. Allí Anthony Assad, conocido como Anthony Carlio, se declaró culpable de robo con arma de fuego y asalto con arma de fuego también, logrando que se retiraran otros ocho cargos en su contra. La sentencia es de tres a once años de prisión, de los que se reconocen siete meses ya cumplidos en prisión a la espera del juicio. Parece que las noticias sobre el ladrón de la motocicleta han acabado finalmente por un tiempo. Bien, continuamos con más noticias ahora del ámbito internacional. El jugador estadounidense Brian Hastings está obteniendo muy buenos resultados y al parecer ya sabe qué va a hacer con el dinero que viene ganando. Siguiendo la tendencia de muchos jugadores estadounidenses, Canadá parece ser el destino definitivo de Hastings, que se llevó casi 214 mil dólares por su victoria en el World Poker Tour Rational Summer Splash. Hastings es otro de los protagonistas de las mesas High Stake Online que vieron truncada su carrera por el Viernes Negro, como todos sabemos. Hastings era Red Pro de Fultil como el resto de los cofundadores de Car Runners en virtud del acuerdo de colaboración entre ambas compañías. Hastings dejó su anterior apodo de Lack Longley atrás y con su nuevo nick, su propio nombre, ganó una épica batalla contra Víctor Blom que terminó con la bancarrota del jugador sueco gracias al esfuerzo común de los instructores de Car Runner, Hastings, Colesaut y Brian Towson. Estas tácticas de equipo provocaron protestas entre la comunidad del póker debido a la prohibición de compartir historiales que significó durante años el cierre de las cuentas de un buen número de jugadores recreacionales y que en cambio se le permitió a este grupo de profesionales. Hace unos días, Hastings logró su primer triunfo importante en vivo al imponerse en el evento principal del Summer Splash Poker Open que se han disputado en el Seminole Hard Rock Casino de Hollywood, que se engloba en el circuito regional del World Poker Tour. La entrada al torneo era de $2,200 dólares y el premio por la victoria alcanzó los $213,877 dólares. Brian anunció en su blog que tiene la intención de trasladarse, como dijimos, como muchos jugadores a Canadá para poder jugar de nuevo al póker online después de dedicar estos últimos meses a jugar en Las Vegas. Su nick en Poker Stars es Stinger88 y si aparece por las mesas lo hará en las de High Stakes, tan animadas últimamente con Isildruan y Mr. Sweet28. Hastings no es el único profesional estadounidense que ha expresado su intención de mudarse para volver al póker. Justin Bonomo, especialista en torneos, anunció en su página de Facebook que vendía su departamento, sus muebles y su coche y se iba a vivir a la isla de Malta, justo a tiempo para participar en el World Poker Tour de Malta que empieza el 20 de septiembre. Este bloque fue auspiciado por BWIN. Casino Puerto Madero. Y como siempre, antes de ir a una pausa, agenda con los torneos del mundo y la región, aquí en Poker Sports News. El 16 de septiembre se llevará a cabo una nueva fecha del Conrad Poker Tour en Punta del Este, Uruguay. El BWIN es de mil dólares. El 19 de septiembre se jugará una nueva fecha de la Madero Master Cup Reloaded en el Casino de Puerto Madero. Su costo de inscripción será de cuatro mil pesos argentinos. Y finalmente, el 23 de septiembre se disputará una nueva fecha del Torneo Internacional en Corrientes Casinos del Litoral. El BWIN es de mil quinientos pesos argentinos. Finalizamos un nuevo bloque aquí en Poker Sports News. Pausa y enseguida volvemos con más información. ¡Gracias por ver el video!